que no es queso a base de lácteos, es queso a base de almendras. ¿Qué les parece? Me parece sensacional. Quiero que nos digas qué ingredientes hay, porque esto sí lo voy a aprender a hacer. Se ve una variedad importante de ingredientes. Una variedad importante. La comida mexicana es laboriosa. Tiene varios ingredientes, pero por eso es tan deliciosa. No puedo decir que es complicada, pero sí que es laboriosa y tiene ingredientes justos para dar el toque delicioso. Y estas enchiladas son más saludables y también estamos colaborando con el medio ambiente, Luis María. Porque no estamos consumiendo lácteos, no estamos consumiendo productos de origen animal, estamos haciendo menos impactos en este mundo y estamos dejándole vivir a un animalito y estamos dejando que el medio ambiente descanse, ¿no? Porque ahora está tan turbio el mundo, tan oscuro. La verdad, por ejemplo, las ballenas en Japón llevan más de 300 ballenas que han matado. No, a mí me trastorna. Pérame, está muy triste lo que dices, pero lo cuento es como un cuento, ¿sabes? A mí me trastorna, no me deja dormir. Y digo que ahora los seres humanos tenemos que tener más conciencia acerca de todo lo que hacemos. Ya no tenemos que tener egoístas, Luis María. Ya sé, ya lo sé. Es que a mí me encanta, pues sí te encanta, pero estás dañando el medio ambiente. Perdón, pues hoy estoy parando. Vamos a ver el queso de almendras. Sí, exacto, es lo primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hace falta comer productos de origen animal. Tenemos lo vegetal, que es maravilloso. Estas son almendras peladas. Son 100 gramos de almendras peladas. Porque dicen muchas groserías. Yo las veo almendras sin cáscara. Yo no sé si sean peladas o no, pero... Son muy peladas. Muy chistines. En la escuela seríamos lo que le hicieramos ¡Ay, Luis María, tú y tus cosas! Agua. ¿Y la señora que es un queso? Esa. Entonces, vamos a licuar las almendras con agua. Simplemente con agua. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Cinco minutos vamos a licuar las almendras con agua para hacer el queso. Después de que hayamos licuado las almendras, vamos a pasarlas por un colador, de preferencia sobre una manta de cielo, para que podamos extraer todo el líquido y tengamos esta, que es leche de almendras. Oye, una pregunta. ¿Esta es igual a la leche de almendras que compra uno en el supo? Pues no, porque no tiene conservadores. Ah, ok. Entonces, lo ideal es usar... ¿Sabes con qué lo endulzó? Pero si lo quieres un poquito dulce, con dátiles. Exactamente. Si usted quiere endulzar esta leche, la regresamos a la licuadora y le molemos dos dátiles o un poco de miel de maple. Pero vamos a hacer queso, no queremos queso tan dulce. No, pero la leche la vamos a aprovechar. ¿Y esta la puedo probar? Claro. ¿Esta no tiene lápiz todavía? Si ya probaste todas las ingredientes. Pero no sabe a nada, sabe a almendras. ¿Verdad? Deliciosa. A ver, mejor que la del súper. Sí. ¿Cómo se hace el queso? Exactamente, Roberto. Aquí tenemos el sedimento. ¿Belly? Ya lo que colaste, ya le quitaste el suero y eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Es la pura almendrita, el puro sedimento, es la pura proteína, déjenme decirles. Le vamos a poner un poquito de ajo en polvo, un poquito de jugo de limón, un poquito de aceite de oliva y una pizquita de sal. Y vas a decir... Pepe Bandera, Pepe Bandera. ¿Ya tan pronto? Bienvenido. No, espérense. No, por favor. Está muy buena la receta. Silencio. Yo quiero escuchar, sí. Silencio. Ay, gracias. Silencio todo. Vas. Continúa por nosotros. Hiciste un esfuerzo. Muy bien, mira. Como los niños. ¿Verdad que estás de cortarte muy bien, mi amor? Ya, Natalia. Pues, perdón, perdón. Ya no, Luz María. Aquí tenemos los chiles de la salsa. Son seis chiles guajillos, tres o cuatro chiles de árbol, un poco de cebolla y lo vamos a poner a cocer. Ya que esté bien hidratado y cocido el chile junto con la cebolla, lo vamos a licuar con vinagre de manzana, un diente de ajo, caldo de vegetales, orégano, sal y comino. Esta es nuestra salsa para las enchiladas. Oye, Natalia, perdón, me voy a llevar al doctor Pepe, ya no interrumpiré. No. Le voy a ir a cambiar el pañal. Sácate. Porque el pañal. Sácate. ¿No viste el susto que me dio? ¿Sabes qué? No está chistoso que me asuste. Es que agarra eso. Entonces la salsa, señora, en casa, la vamos a poner en una cacerola y la vamos a cocinar por cinco minutos y nos va a quedar esta salsita. Vean, en casa, qué deliciosa. O sea, lo que licuamos lo pasamos para allá. Exactamente, y lo vamos a sazonar en el sartén. No pica nadita, prueba. Prueba, prueba, prueba. No, él no es parámetro porque él desayuna chiles. No manches. Natalia, esto es delicioso. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Entonces, la vamos a rellenar las enchiladas de papa cocida con un poco de cebolla y un poco de sal y será nuestro relleno. ¿Estáte? También puede ser garbanzo, puede ser camote, lo que quieran. Con camote deben de ser deliciosas. Súper. ¿Te gusta el camote, Charly? Me encanta, Anila. De verdad, no tiene ni idea de lo rico que sabe esto, de verdad. Sí, puede ser con camote. ¿Y tortillas de maíz? Las tortillas de maíz las pasamos con un poco de aceite de oliva, las ponemos en un sartén a que nada más se ablanden un poquito. Para que se queden aguaditas, ¿no? Para que se queden suavecitas, Charly, exactamente. ¿Por qué se calienta o ya no? No, porque ya está calientita. ¿No puedes probar este, Pepe? Vamos a bañar la enchilada. ¡Qué bárbara! Y la podemos meter al microondas o la podemos meter al horno para que así entonces la tortilla y la salsa hagan una deliciosa conjunto. ¿Yo le pediste la receta, Luzma? Si le está dando ahorita, Charly. Ese es el chiste de este segmento. Oigan, le vamos a poner el queso que acabamos de hacer, queso de almendras, que en mi página de Facebook, recuerden, lo van a encontrar, Chef Natalia Delgado. Vamos a poner también rábanos, cebollas... Ya le dijo las ventajas de la cebolla. No se me hizo tan laboriosa. Oye, lleva crema porque le voy a hacer todo. Todo el mundo está sobre. A ver, a todo el mundo así. Ay, que no, que para la foto, dice Dante. Sí, para la foto, dijo Dante. Qué Dante, qué foto. Síganme, por favor, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Chef Natalia Delgado, los quiero. Y hasta el próximo viernes. ¿Te lo voy a aguantar, darte a tu foto? Estás perdiendo lo que te... ¡Ey, ya para la foto! Gracias por ver el video.